Los chicos de Juan Pablo Y la fiesta recién empieza Para el equipo, para los chicos Juan Pablo no es la primera vez Pero qué diferencia Tenía que trabajar mucho hoy Fue divertido El Verizon Chevy fue increíble Ellos, el auto que me han dado Obviamente para poder ir a través del tráfico No con ese auto, increíble Dios mío lo dice Los chicos de Juan Pablo Y la fiesta recién empieza Para el equipo, para los chicos Papá no es la primera vez Pero qué diferencia Tenía que trabajar mucho hoy Fue divertido El Verizon Chevy fue increíble Ellos, el auto que me han dado Obviamente para poder ir a través del tráfico No con ese auto, increíble Dios mío lo dice Juan Pablo Monzoya Gana la edición 99 De la fiesta de Chiarápolis Nunca la leche sabe mejor Nunca la leche sabe mejor No Gracias.